Cantar, muy bajas discrepan la finalidad 1, 2, 1 Venga, la explicación base 男bolisation movimiento, flexión de los nubes, giros, neguas y así, sobre el buque. Importante, como a todos los espinados, recordar cómo girar el pie de abajo, para poder girar la cadena de abajo. Se ha de bajar o lanzar al derecho recto, para poder tener un buen neguas y así que estén totalmente frontal al costado. Passem, con la flexión, giremos, defensa, desde el colo a fuera. Según el movimiento, chepito, sub, y así todo el caño. Agafas y como esto. Venga. Igual hay que tocar la cadena de 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 la cadena. Primero, después cadena. Ech. Ech. Igual, cambio de dirección, primer peo de la cadena. Primer peo, cadena. Ech. Tri. Sol. Chi. I. Igual, ahora, primer peo de la cadena, pusemos por detrás. I giremos. Ech. Ech. Tri. Primer peo. Ech. 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 Tri. Tri. Ech. Primer peo, me wadag, pusemos por detrás. Ech. Y. I. Primer peo. Por detrás. Ech. Tri. T. Trampa. I la-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Yo, yo, re, cruzoso, acá ven, pulso de alza, relaxa, buena forma.